Continuamente mía, continuamente mía en una fiesta, 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 que sé que a ti hicieron todos los días de este Cristo que yo predico y no me caso de felicidad. ¿Por qué? El salario se enteró, se expulsa a los demonios, perma las olas y la guía de la fiesta, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré con todo el corazón. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré sin dolor de avión. Este bosón no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, porque sobra el Señor, el fuego para el pared, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor Jesús. Este gozo no va a pasar, porque sobra el pared, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. Sin santidad nadie le da Señor, sin santidad nadie le da Señor, pero yo sé, yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré, yo sé que lo veré, y espero en su bendiga, yo sé que Cristo lo veré, y espero todos juntos. De aquel que esté preparado, se va poniendo arriba, de aquel que esté preparado, se va poniendo arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, Para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, 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 mi alma volará. Y no llevará el sol en mí otra vez, y no llevará desde el cielo vendrá, y no llevará para arriba, para arriba y no para abajo, arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Voy subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Amén. 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 Venga a saltar de su Salvador en nosotros, Señor. Venga a renovar nuestro interior, nuestro corazón, Señor. Para que cada tarde te podamos hacer y sentir, para que cada día, Señor, sea una experiencia con ti. Y de tu ser por siempre, Señor. Venga, Señor. Vení a mí, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vení a mí, Señor Jesús. Vení a mí, Señor Jesús. Vení a mí, corazón. Vení a mí, porque todo lo que ha amado dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor. Vení a mí, porque todo lo que ha amado dentro de mi corazón. Vení a mí, porque todo lo que ha amado dentro de mi corazón. Que no va a fallar. Vení a mí, Señor Jesús. 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 no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Te doy gracias Señor de todo corazón, los oíste en las palabras de mi boca, canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu nombre, el día en que clamé me respondiste, y aumentaste la fuerza enviada, te darán gracias Señor todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca, celebrarán los caminos del Señor, es muy grande la gloria del Señor, amén. Descansar, puedo descansar, en su mansión, en su mansión, en mi acoquerá, en mi acoquerá. Descansar, si el sol llega a oscurecer, y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol Bewegio bayan, ni no llevan en mi acoquerá, en mi acoquerá, en mi acoquerá, en mi acón de Amor de amor a todos a gracia y de amas. De amor, de amor a todos a gracia y de amas. Amor de amor a todos a gracia y de amas. Amor de amor a todos a gracia y de amas. Amor de amor a todos a gracia y de amas. Gracias. Gracias. Gracias.